Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Tu dueño es tonto y me voy a quedar contigo? Ja, ja, ja. Está el señorá, tío. ¿Qué hay? Yo soy de Roblox, soy de Roblox y estamos aquí en Adobe y chicos estamos en un vídeo muy, muy guay porque aquí hay una persona que está diciendo que cuida mascotas, chaval. Y vamos a ponernos aquí, pues, con otra ropa y tal. Vamos a ver, pues, esta guardería de mascotas o lo que sea, esta persona que guarda mascotas, que cuida mascotas y que te crecen las mascotas. Pues, vamos a ver en plan de qué va, ¿no? A ver, que pone, cuido tus mascotas y las trato súper bien si quieres hacer alguna neón. Avísame, ¿o qué? ¿o qué? Vale, o sea, básicamente te las sube para, en plan, para, pues, se queda el dinero de subirlas, pero ella te las sube, así que está bastante, bastante bien. Ok, nos vamos a sentar por aquí y nos vamos a ir haciendo otra ropa de mientras, ahí, pu, 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 ahí está. Y, chicos, os tengo que decir algo muy importante, es que podéis pasar por nuestros canales de Twitch que estarán en pantalla ahora mismo, lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí, ¿vale? Y dicho esto, también podéis dejar un like muy grande en el vídeo que nos ha ayudado un montón. YouTube ha estado yendo súper, súper, súper mal últimamente, ¿vale? Así que, si podéis dejar un like, lo agradecería un montón. Y también podéis usar el código de estrellas en Italia en vuestra compra de robux. Vale, 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 vale. Y dicho todo esto, vamos a empezar a hacernos una ropa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí un pantalón, un pantalón que está bastante... Este me gusta también, este pantalón está bastante bien. Vamos a buscar una camiseta y nos vamos... No nos vamos a hacer muy feos, tenemos que ir solo de incógnito, no de feos, ¿vale? O sea, a ver, feos podemos ir cuando queramos, pero hoy tenemos que ir de incógnito. Porque tenemos que ir aquí en plan que esta señora no sospeche nada. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Uh, uh, a ver, a ver, a ver, a ver... Tío, no necesito una camiseta. Es que siempre está de las mismas. ¿Qué es esto? Salsa picante, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Una camiseta de salsa picante? Pues me voy a llevar esta camiseta. No me gusta ni la salsa picante, pero bueno, no pasa nada. Madre mía, a ver, un pelo, un pelo, un pelo, un pelo, un pelo... Uh, ¿qué es este pelo? Lo he visto, un segundo. ¿Dónde está ese pelo? No lo veo. Ya no lo veo, lo he perdido. Lo he perdido para siempre, pero era como un pelo de ninja. Uy, aquí está. Ostras, el pelo de karateka. Vale, 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 vale. Nos ponemos este pelo y nos vamos a poner una cara en plan normal. Como una cara, como, por ejemplo, una que suele llevar la gente... A ver, a ver, ¿a quién ha visto alguna aquí que esté interesante? A ver... Uy, 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 aquí ya vamos a caras un poco raras, ¿eh? Aquí vamos a ver... Uh, mira esta cara. ¡Eh! Esta cara me gusta, esta cara me gusta bastante. ¿Por qué? Porque se parece un poco a mi bandana. Para qué mentir, ¿no? Para qué mentir, vale, vale. Pues, ¿cómo llevamos eso en la espalda así como de karateka? Vamos a ponernos en plan una espada o algo así detrás. Como... Como super ninja. Uh, uh, ¿qué? 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 Mirad, mirad dos katanas. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Tienen el agujerito en medio, mira, mira. Eso es para que cuando cortas patatas no se peguen a la katana. ¿Habéis visto? Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Vamos a saltar por aquí. Vamos a ir corriendo, 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 corriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver. ¡Uh! Hay una persona que está tradeando un robodog montable y volable. Ok, estupendo. Me alegro mucho, muchas gracias. Oh, my God. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, qué? Hay una persona preguntándole a otra que dónde vive. Que si, que si en Inglaterra. Si en Inglaterra o UK. Es básicamente lo mismo. O América. Es básicamente lo mismo. Persona. Persona aquí random. Eh, a ver. América no, pero el resto sí, tío. Son todas iguales. A ver. Hola, buenas tardes. A ver. No sé si está aquí esta persona. ¿Estará por aquí? No sé. No sé. No sé dónde estará esta persona. Soy la mejor niñera de... No, no está aquí, vale. No está aquí. Pues no la podemos ver. Madre mía, pero si hay mil personas... ¡Eh! Vale, es esa. Soy la mejor niñera de Adomi. ¡Ah! Ok. Ok. Oye, pues sí que va vestida de niñera, ¿no? Oye, mira, mira, mira. Va vestida muy, muy normal esta persona. Vale. Pues... Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero que me cuides la mascota. Yo quiero que me cuides la mascota. Hola, Sandrita. Cuido tus mascotas. Ahí está. Ahí está. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oye, pues mira. Es que quería que me cuidasen la mascota. Hola. Hola, mira. Es que necesito que me cuiden la mascotita. La amscotita, no. La mascotita. Ahí está. La macotita. Madre mía. Sí, es que pa' qué. Sí, es que pa' qué. Pa' qué voy a intentar escribir bien. Cuando puedo escribir así de mal. Mira, mira. Ok, mírame. Vale, vale. No sé si le tengo que pagar o algo a esta señora, aparte de lo que se lleva por cuidar a la mascota. Es que hay mucha gente y me estaba poniendo nerviosa. Ja, ja. Ah, vale. Sí, sí que hay un montón de gente. Como un montón, un montón, un montón. Bueno, básicamente, ¿qué mascota querría subir? A ver, vale, vale. Pues quiero subir... ¿Qué mascota le decimos, tío? O alguna que esté así en bebé. Que digas, bueno, es que hay que subirla para que quede bachura. Vale, 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 vale. ¿Este tiene todos los trucos? I don't know. A lo mejor no tiene todos los trucos. Así que le podríamos decir que este... O le podríamos decir... Sí, yo creo que este. Yo creo que este me lo podría subir. Mira, mira, mira. Está ahí renacido solo. Habría que subirlo un poco. Uh, le gusta, le gusta. Espero que te guste, ¿eh? Está chulo, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gusta. A like it. A like it. No está nada mal. No está nada mal. Madre mía. Sí, sí, yo te lo puedo subir, pero me costará bastante porque es neón, ¿sabes? Ah, vale. Ah, va. Yo qué sé. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que va a tardar más tiempo, ¿no? En plan... Ok. Ok, vale. Pues de momento, de momento, no sé. No pasa nada. Ok. Vale. Pues nos ponemos en familia, ¿no? Entonces tenemos que hacer tradeo y me la das y te la subo y luego te la doy. ¿Qué? No. Pero tú... Señora, ¿qué va? ¿Qué? Pero... No. No, no. Eh... Nos ponemos en familia y te la llevas. Oh, my God. ¿Qué? ¿Esta señora qué dice, tío? ¿Cómo le voy a dar esta mascota para que me la cuide? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uy, 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 uy. No, pero eso... ¿Cómo? Eso no, porque si te desconectas no puedo seguir trabajando. A ver, es verdad. Pero no te voy a dar esta mascota. Esta señora creo que es una choriza, ¿eh? O sea... Sí, hombre. ¿Cómo te voy a dar esta mascota, chaval? ¿Tú qué has flipado? A ver, señora. Pero... Pero es que vale... Vale mucho dinero esta mascota. No me deja que me tradees. No sé si es que lo tengo cerrado. Señora, lo tengo cerrado. Madre mía, pero es que... ¿Qué me está contando aquí de que se la dé, tío? No, 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 no. Sí, hombre. ¿Cómo le voy a dar mi pobre mascota, chaval? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Me pongo... Me pongo en familia. Oh, my God. Y te la llevas. Y ya cuando me vaya, pues ya está. No, o sea, es que... Pero es que esta señora de... Ya no te la tienes. Por ejemplo. No sé. No sé, señora. Pero es que eso de que se la dé... Eso de que se la dé... ¿Dónde? ¿Qué? ¿Se ha flipado esta señora? Sí, hombre. ¿Cómo se la voy a dar? Venga ya. Bueno, vale. Oye, pues entonces es que no es una timadora. O si es una timadora... No entiendo qué está pasando. Me voy a poner familia. Me voy a invitar a familia a esta señora. Ahí está. Se ha hundido... Se ha hundido. Bueno, sí, se ha hundido. Se ha hundido... Ah, bueno. Sí, mira. Se pira a trabajar. ¿No? Me ha quedado nada claro si esta señora me estaba aquí trolleando. Si se quiere llevar mi mascota para el universo. Si la está cuidando de verdad. No entiendo muy bien. Bueno, me voy a poner invisible. Pero estoy en familia. Que me pongan invisible. Creo que esta señora me va a ver. ¿Dónde ha ido? ¿Ha ido al colegio? Creo que ha ido al colegio. A ver... Sí. Nada, en las aguas termales ya está. Así que se ha ido al colegio. Mirad, está ahí. Pero es que se le ve lo de familia. Es lo que me ve, tío. Seguro que me ve. Vamos a irnos de aquí. Vamos a... Eh, tío. Pero lo está poniendo a dormir y esas cosas. Espera. Me voy a sentar en este asiento de aquí. ¿Vale? Como quiero que la cosa. Hay una señora persiguiendo. Mira, señora. Mira, vale, vale, vale. ¿A dónde ha ido? Ostras, espera. Te voy a quitar esto. Despectear. Porque creo que estoy en el universo. ¿Dónde estoy? Señora, todavía no ha salido. ¿Qué está pasando? Está pasando. ¿Ha salido fuera? Tiene que haber salido fuera. Pero no puedo despeitearla porque está como en otra dimensión. Espera, te voy a salir del colegio. Corre, 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 corre. A ver, a ver. Corre, 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 corre. Voy a sentar aquí detrás de este cartel. Corre, 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 corre. Aquí va, aquí va. Vale. Está como en un sitio to random. ¿Dónde está esta señora? Ah, vale. Está yendo al campamento. Está yendo al campamento. ¿Qué? ¿O qué? Esto va con un poco así como de lo que hubiese todo lag. Mira, mira, ahí va. Ahí va la señora. Ostras, que va la perspectiva pospillado de la mascota. Vale, la ha sentado. Ok, ok. La está cuidando. Estamos aquí espiando a la niñera de la mascota. A ver qué está haciendo y esas cosas. Madre mía. Oye, vale. Está hablando con la mascota. ¿Qué está haciendo esta persona, tío? A ver, a ver. Es que a lo mejor a ti no te gustaría cambiar de dueño. Bueno, a ver. No vamos a sospechar nada todavía, ¿vale? Esta señora creo que es una choriza. Pero no vamos a sospechar nada. Mejor está solo hablando con la mascota. Yo creo que quedarías bien en mi inventario. Bueno, está hablando para ella misma, ¿no? Supongo. Porque si no, esta señora es un poco choriza. A ver. ¿Quieres algo de comer? A ver, a ver, a ver. Es buena. Es buena. Es buena niñera. Está hablando con la mascota. Solo la mascota no le contesta, obviamente. Porque está la mascota ahí en plan. Oye, ¿qué dices, tío? Que no me robes, hombre. A ver, a ver. Vale, le está preparando el mal batisco. Se lo ha preparado. Vale, vale, vale. Oye, oye. Que se te está tostando un poco, ¿eh? Se te está tostando un poco. ¡Ostras, señora! No le des de comer eso, ¿eh? Que está ahí eso un poco... Está un poco quemado. Está un poco quemado. ¡Ostras, ostras! ¡Se llora! ¡Se llora! ¡Se llora! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Oh, my God! ¿Qué está haciendo esta señora? ¡Chaval! ¡Se llora! ¡Oh, my God! Vale, vale, vale. Madre mía, tragedia aquí. La tragedia de la señora esta. ¿Pero qué está haciendo, tío? Casi prende fuego aquí al león. ¿Qué está haciendo? Vale, vale, vale. Le está yendo para otro lado. A ver. ¿A dónde se estará yendo ahora? Vamos a vigilar a esta señora bien de cerca. A ver, a ver. Vale, está yendo al... Como al agua, ¿no? ¿A dónde está yendo al agua? Al agua. ¿Por qué se ha quemado? ¿O qué ha pasado? No, no. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo esta señora? ¡Señora! ¡Que se ahoga la mascota! ¡Hombre! ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo, tío? Mírala. Mírala en el agua. Mira, mira, mira. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tu dueño es tonto y me voy a quedar contigo. Ja, ja, ja. Esta señora, tío. Parece bien. Pero ahora ya me está llamando tonto. Mira, yo estoy detrás de aquel cartel de ahí. Ja, ja, ja. Mira, mira. Ahí va. Ahí va. Venga, dale, dale. Señora, usted puede. A ver si me veo por ahí. Ay, no me he visto. Qué mal, tío. Qué mal. No me he podido ver. A ver, mira, mira, mira. Venga, señora. Venga, señora. ¿Qué está usted tramando, eh? Está por aquí corriendo. Dice, voy a decirle que te tradé. Mucha suerte, mucha suerte. Mucha suerte, señora. Que vaya bien. Que vaya bien. Madre mía. Vamos a ir corriendo. Porque esta señora creo que se quiere llevar mi mascota. Ay, ¿dónde ha ido, tío? Ah, vale. Está ahí, está ahí. Hola. Hola, el chico que quería que cuidase su mascota. Sí, sí, estoy aquí detrás de la estatua. Uu, 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 uu. Ah. Estoy esperando. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Madre mía. Hola. 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 Oye, una cosa. Una. Una, una. Que soy tonto. Vaya mao tonto, tío. Vaya rata la pava esta. Bueno, señora. Que se calme ya, hombre. Que se calme porque usted es un poco maleducada. La mascota está bug y no me pide cosas porque estamos en familia. Entonces me la tradeas. Luego te la devuelvo, te lo prometo. Sí, me lo prometes. Oh my god, me lo prometes, chicos. Oh, vaya, vaya. Oh, ya no la puedes coger. Ya no puedes coger a la mascota. Qué mal. Qué mal, señora. Oh, no. Oh, no. ¿Me la tradeas? No. Has dicho que soy tonto y que la mascota quedaría bien en tu inventario. Te he grabado. Te he grabado, rata. Que eres una rata. No dije eso. Mentira. Ya, mentira. Mentira. Mentira tú que lo he grabado. Lo he grabado. Pues, pues lo he grabado. Madre mía, señora. A ver, a ver. No va a colar nada de lo que diga porque es que le hemos visto. Pues habrás grabado a otra persona. Sí o que a mí no. Pero esta señora, pero qué se piensa. Que está en el Skyrim o algo aquí. Que me puede trolear de esta manera. A ver, a ver. Yo estaba trabajando. Soy una chica muy responsable. Nadie se ha quejado nunca de mi trabajo. Sí, sí, sí. Pues que no te han vigilado. Me parece mal que me trates así. Pues, ¿sabes qué te digo? Que te comes una cacota. Señora, porque eres una asquerosilla y me estabas llamando tonto ahí a mis espaldas. A mis espaldas. Y se lo estabas diciendo a la mascota. O sea, ¿tú qué te has creído? ¿Qué te has creído, tía rata? Madre mía, ¿por qué te cambias la ropa? Porque eres una rata. Te he visto. Te he visto. Oh, my God. A mí me da igual que lo hagas porque me mentiste. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si no quieres que cuide a tu mascota, dímelo ya. Te he grabado en parada. Le voy a mostrar a todos que eres una estafadora. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y le voy a decir, te vas a quedar sin clientes. Toma, toma, toma. Qué pesado. Que no sé qué dices. Déjame paz. Oh, my God. Oh, my God. Vaya señora barrata. Oye, ¿por qué? Me sobran. Tengo esta tarde llena. Estúpido. Oh, my God. Pero esta persona, tío, ¿dónde vas? Vaya tía más asquerosa. Oye, oye, oye. Oye, señora. Eh, qué susteo de una rata. Qué susteo de una rata y se ha quedado sin mascota porque es una pringada, hombre. Pringada. Yo no voy al cole porque estoy consiguiendo dinero en Adomi. ¿Cómo? En Adomi, estúpido. No tienes ni idea de trabajar. Está consiguiendo dinero real en Adomi, chicos. Ya no va al colegio. Oh, my God. Ok, señora. Vale. O sea, claramente esta señora no se entera absolutamente de nada. Pero de nada, de nada, de nada, tío. O sea, no sé qué está mal. Pero esta señora... Mira, tonto. Me llamas a... Pero, tío. Pero esta señora está fatal. ¿Ves? ¿Ves? Adiós. Pringy. Hasta luego, pringy. ¡Ah! ¡Hasta luego! Mira, mira, se ha girado. Se ha girado ahí con todo el enfado. Madre mía. Bueno, nos vemos. Nos vemos, señora. Que le vaya bien en la vida y en el universo y en esas cosas que hace usted de estafado. ¿Por qué me está persiguiendo? ¿No era que tenía muchos clientes? Será mentira. Será mentira que tenía clientes. Oye, corre un montón esta señora. Ahora que lo veo, tío. Me está comiendo un montón, un montón, un montón. Bueno, bueno. Vámonos de aquí. Oye, pone... No, no. Oye, nada. Madre mía. Te cuido la pe... ¡Ah! Le está diciendo al otro. Madre mía. Sí, sí. Te va a decir que se la cuides. Madre mía. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a poner la palabra del día que va a ser... Niñera. ¡Uh! ¿Qué puede ser? Niñera. Falsa. ¡Tun, tun, tun! Porque esta niñera era muy falsa. Y estaba ahí cuidando las mascotas para estafarlas. Ahí estamos. Ahí estamos. Madre mía. Y vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos. Así que... Pues bueno, chicos. Si os ha gustado, dejadme vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal. El link que está en la descripción y está en pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!